Hola mis chismosos y chismosas, ¿cómo están? Oigan, creo que no había venido a platicar con ustedes, ya no me acuerdo desde cuándo, creo que de la última vez fue cuando... Ay, ya le toca el medicamento a Don George. Este, cuando les di la noticia de lo que había sido el resultado de Jorge, les quiero platicar un poquito de lo que ha pasado, creo que ya son 15 días y sí, porque este lunes ya le dieron su último tratamiento, que es por 21 días, las inyecciones que son las quimios se las dieron solamente por 7 días, en esa semana que le tocó las inyecciones, las quimios, le bajó muchísimo la hemoglobina otra vez, le tuvieron que hacer transfusión ese lunes, o sea, fue el lunes 14, el lunes 14, le bajó a 6.6 la hemoglobina, y como nos dijo la doctora, que pues lo lleváramos a otro hospital que estuviera más cerca, porque ahí se iban a tardar mucho, dice que a veces el ingreso son hasta 12 horas para ingresarlos, y en lo que le ponen la sangre, y entonces dice, si quieren llévenlo pues a otro lugar que les quede más cerca, y pues sí, lo trajimos y lo llevamos a Montemorelos, que fue donde le pusieron la primera vez sangre, y venía con las indicaciones de que le pusieran una sola bolsa, porque eran 6.6, pero que creen que llegando acá, antes de llegar a Montemorelos, ya era su última inyección, y le dije, te la pongo cuando regresemos, después de que te pongan la sangre, y me dijo, no, ponmela ahorita porque luego le duele mucho el brazo, y dice, no puedo dormir, este, entonces se la puse antes de llegar a Montemorelos, y la verdad es que ahora sí tardamos mucho en pasar, nunca habíamos tardado, esta vez tardamos como 3 horas, estuvimos en la sala de espera, y cuando lo pasaron y le volvieron a hacer otra biometría, porque dicen que ahí ellos tienen que hacer biometrías para cuando van a poner sangre, pues para tener en el expediente, verdad, porque pusieron sangre, salió que tenía 5.9, o sea, que nada más de la mañana a la tarde que le volvieron a hacer la biometría, ya le había bajado, este, .7, entonces le tuvieron que poner dos bolsitas, dos bolsas de sangre, y como ya lo pasaron a las 6 de la tarde, como para las 7, le empezaron a pasar sangre, pero me dijeron en cuanto le pasemos las dos bolsitas, si quiere se lo puede llevar, y sí, para las 2 y media de la mañana, que le terminaron de pasar la última bolsita, ya nos venimos para la casa. Ahorita, gracias a Dios, estoy con mi suegra, ella la verdad me está ayudando muchísimo, muchísimo, este, se le están dando todos los test que ustedes me digan, porque muchas personas me han dado muchas recomendaciones de qué darle de comer y todo ese, nosotros también ya habíamos leído, entonces, hemos coincidido con muchas de las cosas que me han mencionado, los licuados verdes, o sea, todo lo verde, hojas y todo, se toma hasta 2, 3 licuados, no, jugos verdes, no se le está dando azúcar, por ahí también alguien me comentó que el azúcar alimenta al cáncer, no se le está dando nada de azúcar, nada de grasa, o sea, aceites de aguacate estamos utilizando, muchas, muchas cosas, la verdad, este, se le está dando una buena alimentación, porque, sí, tiene muy, muy baja la, la, los glóbulos rojos, los leucocitos, las plaquetas también, de una semana a otra, le bajaron 10, tenía 48 la semana pasada, o sea, la del 20, la del 14, y esta semana del 21, tenía 38, 38, pero la doctora dice que aún no necesita trasplante de plaquetas, a menos que baje a 10, entonces ya necesitaría trasplante de plaquetas, digo, transfusión, y ya estamos viendo lo de trasplante de médula ósea, en dado caso que las quimios no resultaran, que nosotros esperamos en Dios que sí funcionen, que no sea necesario, pero aún así ya se le hizo un estudio para lo del trasplante de médula ósea, y su hermana es, este, la que se va a hacer ahorita el estudio, porque su otro hermano que está en Estados Unidos, él no puede viajar, él todavía no tiene papeles en regla, entonces la única es su hermana, que es la que puede viajar, entonces, este, pues esperemos en Dios que no sea necesario, la doctora dice que es por el medicamento que los leucocitos y las plaquetas no suben, que por eso bajan, le está dando antibióticos, para prevenir infecciones, porque no tiene leucocitos que la prevengan, entonces, este, está tomando antibióticos, y pues está estable, gracias a Dios, está comiendo bien, y yo siento que sí va a salir, yo siento, estamos muy seguras que no vamos, no va a tener que necesitar la, el trasplante de médula ósea, pero de todos modos, se están haciendo los estudios, porque, como dice el doctor, para tener ahí, eh, un respaldo, ¿no?, de que ya sabemos que si hay alguien que le pueda, este, dar un, una, un trasplante, si es que lo llega a necesitar, y no tener que andar a la mera hora las carreras, porque tardan muchos días en dar los resultados, entonces, que se tenga que necesitar así de, de emergencia, y no tengamos un respaldo, pero primeramente Dios, eh, yo creo que sí va a salir, para las personas que también están pasando por, por, familiares con cáncer, le estoy, le estamos dando, la hoja de, guanábana, guanábana, la hoja de guanábana, porque dicen que tiene, una sustancia que es anticancerígena, y se ha comprobado, que ayuda a personas con cáncer, entonces, para las personas que estén pasando por eso, y no sepan de esto, la hoja, y la semilla, de la guanábana, fíjense que no es tanto la fruta, no es tanto la fruta, pero pues igual se la damos, porque pues, compramos la fruta, pero la hoja, si la, la venden en las hierberías, nosotros compramos una bolsa así grande, y se toma como infusión, no se pone a hervir la hoja, ustedes ponen a hervir el agua, echan las hojitas en la taza, y ahí vacían el agua, y luego la dejan reposar 10 minutos, y ya se la puede tomar, y la semilla la ponemos a secar por 3 días, la licuamos en la licuadora, que quede bien así, como polvito, y también se hace en té, una cucharadita, para las personas que no sepan, y hay otro té que le da mi suegra, pero son varias hojas, también a ella dice que, su mamá se lo daba para, la anemia, para levantar los glóbulos rojos, pero luego les paso el dato, porque esas sí son, cuatro cosas que les pone ella, a las hierbas, digo al té, pero, pues estamos bien, gracias a Dios, y gracias a todos, la verdad, por sus oraciones, yo tengo mucha fe, y yo confío, en que las oraciones, son, muy poderosas, y más cuando, se unen muchas personas, a orar por alguien, yo sé que eso ayuda mucho, entonces, muchas gracias, a todos los que, tienen en oración, a Jorge, y a la familia, de verdad, que no, no voy a encontrar, la manera, de cómo agradecérselos, y gracias por sus, preocupaciones también, y a todos los que, me han pasado recetitas, también muchas gracias, muchas gracias, y pues, aquí andamos, y no nos vamos, aunque hay gente, que nos quiera ver derrotados, aquí vamos a seguir, dando lata, los quiero mucho, y los quiero ver triunfar, y ya saben, que no los quiero ver, en chismecitos, Gracias por ver el video